Ostias ¿Y este? Vale, ahí no puedo entrar, ¿verdad? Que me iría a conseguir un poco de geo... Cañón nublado No me ha dado dinero el bicho, pero... ¿Por qué? Bien ¡Hostia, tú! Estos no dan, tío Pero este sí Ven aquí What the fuck Y los grandes explotan ¿Qué coño? Eran estas burbujas Sí, sí Me he dado cuenta Son kamikazes Aunque seguramente me van a volver a dar Pero que coste que lo sé Me darán porque soy malo No por otra cosa Pero ha atravesado el suelo Me he puesto debajo de esto a propósito Ah, ja, ja Esta vez no me has pillado Estoy tan hacia ti, además A los kamikazes El dinero ¿Cuánto era? 125, ¿verdad? ¡Ja! Eh, pero que me pone Indicación hacia abajo De esa cosa Se supone que debería entender los carteles Porque no entiendo que es ese símbolo ¡Hostias! Maldito Ah, el símbolo de caer en ciervo Vale, vale, vale No Son desperdiciadas monedas Ya lo tengo Voy a ir al ciervo Quiero Quiero desbloquearlo Uy, me lo ha jugado un montón ¿Dónde era? Eh No tengo mapa Pues na Y ahora Abajo a la izquierda Vale, entonces El símbolo del ciervo Es el que parece un pez Así tal cual Ah, era 120 Eh, no hace falta que lo utilice ¿Verdad? Ya está desbloqueado A la derecha Hay un símbolo De lo que parece un boss ¿Ese es un boss? A ver, a ver, a ver Vamos a volver a subir Ah, no Que por aquí no se puede Mira que lo he visto antes Pues ya me vuelvo a meter Por ahí no se puede Es un boss Wow, que me da la tuve ¿Este símbolo? ¿Qué es? Porque tampoco lo identifico Por ahí estaba el tipo De los mapas Vale Miniboss Hostia tú Malito No llego ya Que va ¡Iuuu! Mira, no me ha dado el milagro Eh, ya que bajas te mato No iba a matarlo, eh Pero ha bajado pues Cierta aldea Tengo que dar toda la vuelta Para llegar hasta allí ¿Por qué me odias tanto, juego? Ahí es donde estoy Vale ¿Por aquí? No, por aquí no es Era para arriba Pero quiero matar a este ¿Y por aquí qué hay? Hay una habitación Sin nada ¿Y por aquí hay una habitación sin nada? ¿Y por aquí hay una habitación sin nada? ¿Por aquí he venido? Vale Vale, lo esperaba Alito Menos mal que tengo la cosa esa de espinas ¿Eh? Porque con lo malo que soy Vale No puede ser verdad ¿Por qué vuelves a estar vivo? Hostia, tú me da ¿Por qué vuelves a estar vivo? Es que quiero mirar lo que hay allá arriba Que arriba A arriba izquierda También me he dejado algo Por eso he preferido Dar la vuelta por aquí Hostia, tú Vale Vale Arriba izquierda Me he dejado algo Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Casi me bajo Sin mirar Ah, bien Bicho ahí Me da igual Yo por aquí no he venido Ah, sí Por aquí, sí No he saqué Donde yo quería ir Recordamos al anciano Recordamos al anciano Vale Yo no quería venir aquí Me he equivocado de sala Mierda Es abajo Y luego a la derecha ¿Qué es ese símbolo que hay ahí? ¿What? Aquí es donde me salió el tipo este Va a volver a salir No me escondía No me escondía Que lo sepas Me echaba una sistecilla Antes de continuar Seguro que me enfrentaré A bestias todavía más peligrosas pronto Así que tengo que conservar Las fuerzas Vale Abajo derecha Quiero ir a ver El miniboss Vale ¿Por qué? Pero a ver ¿Cómo oí esta mierda? No sé si hay un miniboss No recuerdo ahora Que hay ahí El mapa gigante Uf, como me lo he jugado Sabía que aquí habría suelo Porque estaba la farola Vale Vale Ahí solo ¡Eh! Hornet Tiene gas Ancho Aquí termina el camino Del peregrino El corazón de Hornet Se encuentra ante ti Continúa para ser testigo De su gloria Tengo miedo de ir ahí No puedo ir aún Mira, mejor Porque se ha dicho Que hasta ahora Era todo como un tutorial O sea No, gracias Voy a ver ¿Qué hay aquí? Algún día tendremos que ir ¿No? Pero Ahora mismo No me veo capacitado Para Hacer según qué Lul No Maldito bicho Vale A ver, a ver ¿Qué hay aquí? Ah, pero por aquí ¿Qué? ¿Qué? Estoy confundido Eso que puedes golpear A través del suelo Está mal, eh No debería poderse Porque Ando Ando Facilita mucho Las cosas En según qué momento Vale Continuar A la izquierda Abajo a la izquierda Si no me ha dado Qué falso eres Es una poca cosa Aún no importa Allí no puedo subir Oh, Dios mío Esto va a salir mal Y todos lo sabemos Hostia Se ha salido bien Uy, uy Qué coño Es que a este bicho No me lo conocía No sabía Qué iba a hacer Oh, Dios mío Ah, que también vuela Era diferente, ¿verdad? Una mantis Me ha dado una hostia Pero bueno Lo he matado Seguramente Se le puede esquivar Pero Por lo malo que soy yo Tengo bastante Con salir vivo Inspeccionar Viajeros Que buscáis la muerte Sed bienvenidos Que no estés Que os otorguen Un final Rápido e indoloro ¿Por qué suena tan mal? ¿Esto es un boss opcional? ¿Que necesite un objeto Para abrirlo o algo así? Tiene pinta, ¿verdad? Pues no me dejaba Abrirlo Ahí va Oh, Dios mío Yo ya no sé Dónde estoy Lo mantis Madre mía, tú Intenta hacerlo bien Y lo hago peor Mátalo ya Anda Intenta hacerlo bien Matarlo saltando Y tal Para esquivarlo Oh, Dios mío Eso es un cartel Eso es un banco Ahora me matan Justo antes de llegar Al banco ¿Te imaginas? No, no, no Ahí no voy a entrar Yo voy al banco Oh, Dios mío Lo marca para abajo El banco Puedes empezar a matarlo Madre mía Que muero tú Por hablar Tengo miedo De dejarme caer Que el juego me trole Y que haya Exactamente eso Abajo El líquido verde De la muerte Qué troll es el juego Por Dios Me ha actualizado Vale Seguimos a la izquierda Imagino Hola Hola Me gustaría ayudarte Pero no sé Pero no sé cómo Llegar hasta ti Así que Te las apañas Tu solo Ah, es verdad Allí había visto Un momento Quiero volver atrás Que antes había visto Una salida Y he dicho No quiero ir Porque quiero ir Al banco Pero ahora sí Pero ahora sí quiero ir Menos mal que está El banco aquí A ver A ver A ver A ver ¿Dónde era? No, no Aquí no era Pero ya que estoy Me llevo esto No Joder Casi me tira Para abajo El bicho Y yo como Fugo What? Madre mía Tú Nunca me pasará Este juego ¿Verdad? Vale ¿Cómo quieres que suba ahí? Dios mío Y me paso de largo No Lo que me ha costado Subir Madre mía Madre mía Maldito bicho Te queda muchísimo No lo digo por lo que me queda Lo digo más que nada Por lo malo que soy Madre mía No Quiero llorar Vale He llegado Hostia La mantis Por aquí quería venir yo La puerta de la luz Pero ahí no puedo subir A ver Ahora sí que no puedo subir Poblado mantis Justo lo que quería Hay una mantis Arriba Hay una mantis Abajo Ay Dios mío Estoy muertísimo Bueno De estos voladores Si me salen De esos voladores Todavía Porque los mato fácil Y me curo Pero joder Con estos Tío Odio a este bicho No No Me ha troleado Lito Casi me voy Sin darle a eso Con el dash Me da igual Vale Ahí no llego Hostias A ver Oh no Voy a curar Uff Me ha ido de un pelo ¿Eso qué es? Lo quiero ¿What? Presiona A Mientras te deslizas Por una pared Para volver a saltar Salta de pared en pared Para alcanzar nuevas zonas Hostia A ver Oh Hostia Como mola Yehey Yehey Como mola ¿No? 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 Ahora puedo llegar A lugares Inexplorados Por aquí había Echado Jojojojo Ah pero no llego ahí Me cago en Vale Vale Intento hacer una cosa Sin ni siquiera haberlo probado antes Lo cual es mala idea Vale Esto es lo que yo quería hacer A ver si podía Hacer esto En una misma pared Sin caerme Vale Ja ja Como mola Tío Puedes escalar ahora Como mola A ver entonces ¿Dónde podemos ir ahora? Voy a volver al pueblo Buah es que me queda lejos El La aldea mantis No está terminada Es que no he terminado Nada De lo que he hecho Sea Hostia puta Yo quiero volver Quiero volver al pueblo A comprar Madre mía tú Y luego volver Otra vez al primer mapa Para explorarlo Que ahora podemos explorar Más zonas En vez de seguir avanzando Por zonas avanzadas Prefiero Primero Terminar la primera Un momento Podría subir por aquí Oño Oño Nueva palabra Joder macho Pero por ahí no es Pero ¿Cómo llega hasta lejos Bicho? Bicho Oh dios mío No Uy ya se ha muerto La parte de Sicililla Quiero llorar Hay muerte ¿Verdad? Hay muerte Vale Salir ha sido más fácil Que entrar Dale Anda Me la he jugado Muchísimo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ahora? No sé Pero yo voy a coger Esta que he visto aquí ¡Hostias! Me encanta ¡Sube! 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 Diario del Arrante ¿What? Un diario dejado por un viajero Que lleva muerto mucho tiempo Está escrito en un dialecto olvidado Y difícil de entender Reliquia del pasado de Hallownest Este objeto tiene poco valor ahora Excepto para quienes se dedican a la historia del reino ¡Hostias! Vale Gracias Claro es que En otros juegos En otros juegos estoy más acostumbrado a hacer lo mismo Pero se hace Spameando el botón Aquí no Aquí se hace Dejándolo pulsado Vale Gracias ¿Cómo vuelvo yo allí arriba? Quiero volver No, por aquí no ¡No! Por aquí, imagino Quiero ir a lo del ciervo Vale Ahora para arriba izquierda ¿Pero cómo voy a subir yo ahí? ¿Con esto? Vale ¡Hostia, tío! Pero esto Esto no Esto no ha sido justo Y me dan Increíble Supongo que en este juego No hay nada justo, ¿verdad? No hay nada No hay nada Quiero Oh, Dios mío Solo están las zonas con enemigos flojitos No sé cómo me he salvado ahí No, me acuerdo de esto ¿Pero por qué estoy yendo a la derecha si yo quería ir a la izquierda? Es una buena pregunta, ¿verdad? No va a dar A ver Vale, por aquí ¿Que me pierdo? Ostia Esperaba que saltara Y ahora saltan, ¿no? Quiero... Gua, tío Quiero comprar Bueno, mientras voy de camino Voy consiguiendo más dinero, ¿no? Me viene bien también, pero... Voy a subir un momento para tocar el banco Pero no es mi intención ir al banco Wow, wow, wow Wow, que la lío Ostia, ya es la una, tío Bueno, entonces la voy a dejar ya, ¿vale? A ver cómo vamos Vale Bueno, lo siento mucho, pero ya no puedo seguir más Por hoy Ok Y Gracias.